como saben el papa francisco ha creado su primer grupo de cardenales 19 cardenales incluyendo algunos que tienen un título digamos así honorífico porque habiendo pasado los 80 años no participarían de un cónclave y obviamente muchos han estado prestando atención a quienes escogía el papa como cardenales para hacer una especie digamos así de pronóstico de hacia dónde camina el pontificado tratando de leer como quien lee pues las hojas de té no en signos ocultos o mensajes encriptados en la elección de las personas que el papa quiere como sus nuevos colaboradores en los nombramientos propiamente hay algo muy lógico y un par de sorpresas pero en realidad las sorpresas no es que sean totalmente descabelladas porque juan pablo segundo también tuvo nombramientos que fueron sorpresivos por ejemplo pasó un par de veces el número límite de cardenales que podían ser nombrados ejerciendo su potestad pontificia y así digamos que existan sorpresas no es algo novedoso en general en el nombramiento nosotros vemos que el papa ha nombrado los cardenales que necesita en la curia vaticana comenzando por el cardenal secretario de estado luego el otro gesto probablemente más importante es poner al día muchos cardenalatos pendientes en américa latina entonces así tenemos al nuevo cardenal electo en santiago de chile no teníamos al arzobispo de santiago monseñor esati que es una diócesis cardenalicia monseñor poli en buenos aires el sucesor de el papa francisco en buenos aires también púrpura cardenalicia el monseñor don orani tempesta el arzobispo de río de janeiro que además generó un vínculo muy cercano muy fraterno con el santo padre porque él fue el anfitrión de la jornada mundial de la juventud pero ese es un adiós un arquidiócesis histórica muy importante que requiere de un cardenal de hecho fue la primera en américa latina en tener un cardenal río de janeiro y así vemos que el el papa también ha nombrado un cardenal en nicaragua lo cual es muy bueno para américa central eso demuestra la gravitación creciente de américa central y entre los nombramientos sorpresivos un cardenal en haití el primer cardenal de la historia haitiana y es curioso que no haya elegido a algunas de las dos únicas arquidiócesis de haití puerto príncipe y capa haitien ha escogido una diócesis pequeña y un obispo joven de 55 años con una una gran dedicación a la nueva evangelización y que si es que no va a ser el el cardenal más joven va a ser uno de los cardenales más jóvenes del colegio cardenalicio algo parecido ha sucedido en filipinas donde ha nombrado un nuevo cardenal manila por supuesto la capital tiene al cardenal tagle pero se estilaba que filipinas con el número enorme de católicos y siendo la única nación de gran mayoría católica en el sudeste asiático además digamos de la del pequeña timor este tenía otro cardenal pero en este caso el papa no ha hecho cardenal al arzobispo del arquidiócesis de cebú que es una arquidiócesis muy importante cuyo arzobispo en este momento es el presidente del episcopado filipino sino también ha escogido otra diócesis pequeña similar a la de haití pero creo que lo más importante donde realmente se ha reflejado el estilo particular que dios quiere darle a la iglesia a través de este papa francisco elegido por el espíritu santo para impulsar esta visión es la carta que envió el santo padre a los futuros cardenales es una carta sorprendente porque es una carta muy breve pero es una carta que realmente cambia digamos así un poco el contexto de lo que significa un cardenal y me parece muy importante que nosotros los católicos escuchemos las palabras que el papa francisco le ha dirigido a sus hermanos en el colegio cardenalicio con esta esta carta muy breve dice querido hermano es una carta que le ha enviado a cada uno de los nuevos cardenales dice en el día en que se hace pública tu elección de formar parte del colegio de cardenales te envío un cordial saludo y te aseguro mi cercanía y mi oración espero que al formar parte de la iglesia de roma vestido con las virtudes y los sentimientos del señor jesús puedas ayudarme con fraterna eficacia en mi servicio a la iglesia universal en esta primera parte ya vemos como el papa tiene no solamente esta nota personal de cercanía de salud fraterno cercano sino también de esta humildad de necesito tu ayuda he nombrado cardenales para que me ayuden en el gobierno de la iglesia y acá sigue la frase del párrafo tal vez más importante de esta carta dice el cardenalato no significa una promoción ni un honor ni una condecoración es simplemente un servicio que exige ampliar la vista y agrandar el corazón miren qué bonito ampliar la vista porque los cardenales ya no son solamente obispos de su propia diócesis ahora tiene una responsabilidad universal su mirada tiene que extenderse a toda la iglesia pero para poder mirar a toda la iglesia hay que amarla entonces un obispo naturalmente ama a su diócesis pero ahora con esa misma pasión tiene que amar a toda la iglesia universal y por eso hay que ensanchar el agrandar el corazón que dice el papa no y dice él y aunque parezca una paradoja este poder observar más lejos y amar más universalmente con mayor intensidad se pueden obtener sólo siguiendo el camino del señor el camino de la humildad convirtiéndose en siervo es decir el papa inmediatamente pasa de un mensaje de saludo a una reflexión espiritual a una consejería a una dirección espiritual y dice y sigue así miren esta este toque tan personal dice así que te pido por favor que recibas esta designación con un corazón sencillo y humilde y aunque lo hagas con alegría y con gozo intenta que este sentimiento se aleje de cualquier expresión mundana de cualquier celebración ajena al espíritu evangélico de austeridad sobriedad y pobreza y acá abro un paréntesis no son pocas las ocasiones en que obviamente por razones sumamente humanas y cristianas los feligreses de una arquidiócesis o de una diócesis acompañan a su cardenal a roma y después de la creación cardenalicia organiza una celebración y en algunos casos existen donantes importantes que contribuyen a que esta celebración sea una celebración importante buena bonita y en muchos aspectos también costosa entonces a mí me ha tocado participar en varias creaciones cardenalicias a lo largo de mi historia como periodista he acompañado algunos que han sido creados cardenales amigos míos y he visto en algunas ocasiones que efectivamente se se organiza con muy buena fe con muy buena intención estas estas grandes celebraciones grandes cenas o grandes almuerzos no cuando el cardenal Bergoglio fue creado cardenal por juan pablo segundo él pidió porque en ese momento la situación económica en argentina era muy dura él pidió a todos los que querían acompañarlo pidió que por favor lo que pensaran gastar en pasaje y en estadía en roma para acompañarlo lo gastaran ayudando a los pobres que no gastaran el dinero para venir a acompañarlo a celebrar y efectivamente recuerdo perfectamente esa creación cardenalicia la creación del cardenal Bergoglio y la celebración fueron pero de lo más austeras pequeñas y reducidas y eso que el embajador de entonces de argentina ante la santa sede y algunos que estimaban mucho al cardenal y que dijeron eminencia vamos a dar la plata a los pobres pero con todo vamos a viajar no lograron formar una una celebración pero acá el papa dice que es importante que la celebración sea ajena al espíritu evangélico de austeridad sobriedad y pobreza no está diciendo no celebren obviamente hay que celebrar es un momento bonito y cuántos fieles se sienten honrados yo hablaba con algunos hermanos en Nicaragua por ejemplo decían nos sentimos honradísimo de que nuestro arzobispo haya sido creado cardenal y lo mismo en chile en buenos aires en brasil personas cercanas y personas que tienen recursos económicos quieren de alguna manera celebrar agasajar a su nuevo cardenal y eso no es malo pero eso se puede hacer como enseña el papa francisco con un espíritu de sobriedad y de sencillez y así concluye la carta dice adiós y hasta el próximo 20 de febrero cuando comenzaremos los dos días de reflexión sobre la familia y recuerden que el papa está convocando a un consistorio donde además de crear los cardenales junto con los demás cardenales van a reflexionar sobre el papel de la familia en vistas al sino de octubre y miren qué bonito esto que inusual de un papa quedo a tu disposición y por favor te pido que reces y pidas que recen por mí que jesús te bendiga y la virgen santa te proteja este es un una carta que los católicos que estamos atentos a los acontecimientos y a la creación de nuevos cardenales no podíamos perdernos y no podíamos dejar de atesorar que tengas un buen día y y y y y Gracias por ver el video.